Ya, y la señora se va a pasar el INAH, de su teléfono de edad, la paciente que está con el diagnóstico de una asociación pleural derecha, y una paréntesis contadora del tubo de la asociación pleural. Sí, Rosy. Ya. La señora está adrenado, se sube la asociación pleural de edad, en las últimas 24 horas. Esta cocción es finalizable, con una buena saturación, la preocupación de la pureza, y no refiere ninguna otra molécula para poder realizar la pleurodesis y poder realizar el tratamiento oncológico. Ella ya tiene diagnóstico patológico, ¿no? Sí, tiene algo patológico. Entonces estaría pendiente la pleurodesis. ¿Cómo es? ¿Está tranquila, señora? ¿Hay dolor? ¿Te duele la espalda un poco? ¿Qué parte? A ver, señáleme. ¿Arriba o abajo? Ahí, por ahí, señáleme. ¿Por donde está el tubo? No. Entonces tiene dolor por el tubo. ¿Qué podrías hacer, Cecilia? Ya está con paracetamol, un gramo, cada ocho, y sigue con dolor. ¿Propanol, por qué? Ah, por... Tiene malo suceso patológico. Ah, ya ha tomado. Sí, es problema con el paracetamol. Ya. Querías, tiene dolor. Probablemente leve, pero tiene dolor. Le pondría tramadol vía oral para controlar el dolor. Tramadol, ya. Tramadol con el paracetamol. Porque ella estaba manejando, mirándolo, pero no. Está aumentado. Ya, pues hay que agregarlo. Aunque yo sí, en adultos mayores, a veces, con algunas reticencias con el tramadol, porque hemos visto algunos casos, más que náuseas y gómitos. No hay que evaluarlo. A mayoría no ocurren, pero algunos sí. Entonces hay que ver, ¿no? Si es que inicia hoy día, ¿no? En la tarde, mañana, dos días, empiezo a desorientar o planchar. Si lo tolera bien, perfecto. Otra cosa que está con ella, ella está con la culosa, pero tiene tres días más de reposición. Ya. Y es una paciencia difícil. Ahora no hay ninguna alteración. ¿Pero qué dosis está recibiendo de la culosa? Está con 10 de cada ocho. Pero aumentale, pues, 40. ¿Es efectivo o no? Sí. O sea, no, a veces, yo he visto algunos casos, ¿no? Que, ¿está recibiendo? Sí, sí, ¿no? Le preguntamos a la paciente y dice, no, porque es muy dulce, no, no lo toma. De modo que lo marcan. Sí, doctor. Ya tiene... Todos los días recibido, doctor. Ya. El día de ayer, 16. Señora, ¿usted toma este jarabe? Sí, lo toma. Sí, ¿cuánto? ¿En el vasito? ¿Cuánto toma el vasito? ¿Cuántos vasitos toma? Uno. Uno nomás. ¿Cuánto es el volumen del vasito? ¿Y cuántas veces al día? 10 mililitros. 10 mililitros. 3 veces al día. Conclusión. Estamos subiendo a 100 mililitros y va a tomar todo frasco y más afecto. Y fiquen, pues, ¿no? Cuando le toque, fíjense la hora que le toca, cuánto le... O sea, debe recibir poco más de lo que estás recibiendo realmente. Amén. ¿Cuál es el día?